Buenas tardes a todos. Hoy es otro día de quirófano. Bueno, agradezco a todas esas personas que dieron los pésame por mi padre. Como pueden ver, ya estoy trabajando porque mi padre era un hombre muy trabajador. El valor del trabajo, del estudio, del esfuerzo, lo aprendí de él. Un hombre que salía de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche a trabajar todos los días. Un hombre con una capacidad de trabajo impresionante. Quiero agradecerles a todos los que me hayan escrito. Creo que no vamos a poder contestar a todos esos mensajes. Hoy tenemos solo una intervención quirúrgica, que es una enérgica cervical con un abordaje anterior. O sea, se entra por delante del cuello y se realiza la microdisectomía, obstipación del disco, y en su lugar se pone un implante, en este caso de coalitium, que es para fusionar los niveles de arriba y de abajo. Es una hernia 6-6-7. La mujer no, que es normal, unos pacientes no quieren hacer cero directo, no pasa nada. Y estamos, uy, se me fue la conexión un ratito, pues ya volvió. Y estamos preparados para el trabajo. Hoy tocamos un paciente que, como dije antes, es una hernia discal. Los neurocirujanos también operamos hernias discales cervicales. Aquí viene Eva, la recuperada. Hola. ¿Operamos una hernia hoy? Sí. Sí. Estamos callados. Bueno, despedimos a la gente. Adiós. Adiós. A todos. Y gracias por los mensajes de cariño. Adiós, adiós, adiós. Adiós.